Transcurrían los últimos minutos de la etapa complementar en el juego que ganaba el equipo local en la cancha de los expresidentes en la provincia herediana, donde eliminaban al cuadro de la barriada de Punta Arenas. Una falta al cierre del compromiso fue la gota que derramó el vaso luego de un atropellado juego en la tercera división. La transmisión de Antena 6 dejó en evidencia el inicio del pleito que poco a poco fue involucrando no solo a jugadores sino aficionados. Dos muchachos tendidos en el terreno del juego y estamos hablando que... Profe, está bien dicho fuego porque lo que están mandando ahí son ráspagas de fuego, Profe. Nuevamente, y creo que ya esto ya deberían de pararlo porque se está descontrolando. Ya me engañaba ese asunto, Profe. ¿A quiénes sacaron tarjeta rosca? Al 15, al 10, a Santos Cazañeda, Profe, en el equipo de la barriada. Le han sacado tarjeta roja producto de un bombazo que le metió a uno de los jugadores. Sí, y uno de los muchachos de San Pablo frena a otro de los jugadores porque ya como para que se calme, para que no siga reclamando. Minutos después de los golpes en la cancha, todo se empeoró, puesto que un espectador sacó un arma de fuego y empezó a disparar. Véngase para acá, no, 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 véngase para acá. Se salió de control y se está tirando piedras afuera los aficionados. Sí, sí, dejemos que eso suceda ahí, Profe, tranquila. Véngase para acá, véngase para acá. El comisario le dice que termine eso, le dice a los árbitros que termine eso, el comisario de Linafa, a ver qué decisión van a tomar, a ver qué decisión van a tomar porque definitivamente, bueno, qué lástima, ¿verdad? Después de una linda, una, ojo, ojo, que suenan bombazos, ahí, Profe, hay balazos, Profe, hay balazos, Profe, ojo, ojo, hay balazos, ojo, ojo, Cristian, 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 detrás del poste, agáchese, agáchese. Hay disparos, Ángel. Agáchese, agáchese, Cristian. Ojo, que hay, ojo, ojo, y hay alguien entendido en el terreno de juego, hay alguien entendido en el terreno de juego, hay alguien un... Hubieron disparos, Ángel, hubieron disparos. Mi madre, mi madre, hay hombre, hay alguien entendido en el terreno de juego. Acaba de salir huyendo un muchacho, ojo, 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 ahí está, está difícil la situación, se metieron dos, ahí tengo una pantalla, a la policía, hay que llamar a la policía, sí, hay que llamar a la policía, creo que por lo sano eso se tuvo que haber detenido en el primer momento, Profe, pero bueno. Las autoridades tuvieron que intervenir prontamente ante el hecho lamentable. Según el reporte, el herido fue llevado hasta el Comité de la Cruz Roja, donde lo trasladaron estable hasta el centro médico.